Amigos de Ruta Agropecuaria Dominicana, juntos al ingeniero José Fabelo, Administrador General de Agrodosa, Seguro Agropecuario Dominicano, apoyando la Feria Agropecuaria Nacional 2024. Es una tradición, en estos cuatro años, la Agrodosa ha estado respaldando la Feria Agropecuaria Nacional y repetimos de nuevo, y estamos aquí dándole apoyo a la feria. Seguiremos dándole apoyo a la feria mientras sea necesario, porque la feria es un mecanismo para proyectar lo que se está haciendo en el país. Este año ha habido lo que es un despegue muy grande de las condiciones de producción que se pueden apreciar a través de la feria. Nosotros, como la entidad aseguradora agropecuaria del país, porque no hay más, quisiéramos que hubiera muchas aseguradoras agropecuarias en el país, porque eso va en beneficio y redunda en lo que es estabilidad en la producción. Al día de hoy, nosotros estamos en 1.925 millones de pesos entregados en estos 42 meses a agricultores, a unos 8.600 agricultores. Pensamos en esta misma semana sobrepasar lo que son 2.000 millones de pesos entregados a los productores y llegar a más de 9.000 agricultores. Esa es nuestra función y eso es lo que queremos seguir haciendo con el apoyo indiscutible de, como siempre lo ha habido, del presidente Luis Abinadera. Ingeniero Fabelo, el seguro agropecuario siempre va a necesitar de concientización a los productores, porque es una válvula de seguro para que efectos naturales, como suelen suceder en el trópico, pues no arruinen el ahorro de pequeñísimos productores, que su única actividad económica es tener 15 tareas de plátano, 20 tareas de arroz, una cosecha de yuca o un galpón de gallinas. ¿Cómo acercamos más a los productores a que se aseguren en agrodosa? Correcto, David. Nunca en el país ha habido una cultura amplia de lo que es asegurarse. Entonces, fíjate que en los vehículos, y agrodosa funciona igual que cualquier seguro de vehículo, desde el punto de vista de las reglamentaciones que le aplica la superintendencia de seguro, no hay mucha satisfacción de la gente de asegurarse, porque la gente le ha faltado concientización a través de muchos métodos, como puede ser este, de llegar a la gente mediante la comunicación para que se aseguren y vean el beneficio que puede tener lo que es una pérdida de cosecha, que pueda volver a trabajar nuevamente un agricultor, simplemente por estar asegurado. ¿Por qué? Porque el seguro aporta lo que es el dinero, el capital de la pérdida que puede tener un sinestrado para el asunto de producción continua, que es fundamental en lo que es la sostenibilidad agropecuaria. Amigos de Ruta Agropecuaria Dominicana, el ingeniero José Fabelo, aquí en el stand de Agrodosa, en la Feria 2024. Continuamos con el programa.